Hola, 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 muchachos. ¿Qué tal, qué tal? Vamos a darles ahí unos 30 segundos mientras los muchachones van ingresando. Vamos a tratar de resolver problemas de geometría que nos habían quedado por resolver. El tema tiene que ver con aplicaciones de congruencia, ¿ya? Así que vamos a esperar unos 30 segundos que los muchachones ingresen para poder comenzar a resolver estos ejercicios, ¿ya? A ver, chequen el problema número 10 y nos dicen su posible respuesta. Vamos a esperar 30 segundos. Esperamos 30 segundos y comenzamos con el desarrollo de estos ejercicios. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número 10, ya? Esperamos unos segundos, chicos. Comenzamos. Por ahí nos dicen en el problema número 10 se tiene un 30. Dice que se traza la cebiana interior a D, tal que la medida del ángulo de AC es igual al doble de la medida del ángulo BAD. Además AC es igual a AD más dos veces BD y me están pidiendo que halle la medida del ángulo BAD. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número 10? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? Ya, en breve comenzamos, chicos. En breve comenzamos. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachones? Ya les salió. No se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube van a ver un montón de desarrollos de ejercicios. Así que ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. Problemas de lógica. ¿Pero qué temas? ¿Qué temas? ¿Qué temas? ¿Qué temas? Proposiciones. Formalización. Tabla de verdad o verdad formal. Logica cuantificacional. Silogismo. Lógica cuantificacional. ¿Cuál? A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, chicos? Respuesta del problema número 10. No se olviden tocar a full su pantallita, chicos. Es muy importante. A ver, vamos a intentar hacer el problema número 10. Entonces, en este caso me dicen se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B. En este caso vamos a dibujar nuestro triangulito. Luego lo vamos a subir un poquito más. Dibujamos nuestro triangulito y nos están diciendo que viene a ser recto en B, ¿no? Más o menos así lo vamos a hacer. Ya tenemos A, tenemos B, tenemos C. ¿Listo? Entonces nos está diciendo, se tiene un triángulo ABC recto en B. Dice que se traza la seviana AD. ¿Listo? Dice que se traza la seviana AD. Tal que DAC, dice que DAC, ¿no? DAC, DAC, es el doble de BAD. Entonces, en este caso le voy a poner alfa y este de acá 2alfa, ¿no? Porque justamente este ángulo es el doble de este, ¿no? Además, AC, o sea, este de acá, viene a ser igual a qué cosa? A la suma de AD, que en este caso le vamos a poner... A más el doble de BD, o sea, que este es B, o sea, que este saldría A más 2B, ¿no? Muy bien, ¿y qué me están pidiendo? ¿Cuánto vale BAD? O sea, que en este caso me están pidiendo AYAR alfa, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a hacer por acá lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, mira, ve, como yo tengo acá A, y en este caso tenemos A más 2B, entonces lo que yo voy a trazar es un segmento, ¿ya? Vamos a trazar un segmento, un trazo auxiliar, mejor dicho, ¿no? Vamos a trazar un trazo auxiliar en la cual, cuando llegue a este punto, quiero que toda esta medida valga cuánto? Valga A, ¿sí o no? Y este de acá, ¿cuánto valga? Valga 2B. ¿Listo? Entonces, en este caso lo vamos a hacer así. Entonces, ¿este triángulo cómo se llama? Se llama un triangulizóceles, ¿verdad? Y como es un triangulizóceles, lo que tú puedes aplicar es el teorema, ¿no? Que tú vas a trazar, ¿qué cosa? Una perpendicular, ¿hacia dónde? Hacia el lado no congruente, que en este caso viene a ser este segmento. Pero se sabe que este segmento tiene cuatro funciones. La primera va a ser altura. La siguiente viene a ser bisectriz. La siguiente va a ser mediana. Y por ende, tendría que ser mediatriz, ¿no? Ahora, con este triángulo de acá, y con este triángulo de acá, ¿qué puedes trabajar? El teorema de la bisectriz. ¿Eso qué significa? Que este de acá, ¿qué es igual? A este de acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, si este es B, este es B, y este es B, ¿verdad? ¿Y este triángulo en qué se convierte? Se convierte en un triángulo isoseleccionado. Que al tener dos lados iguales, este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales. Pero la cuestión es cuánto es. Pero bueno, en este triángulo yo veo que es 90 alfa, entonces este de acá tendría que ser 90 menos alfa, ¿no? Tengo por acá alfa, tú sabes que este es 90, por lo tanto este de acá, ¿cuánto vale? 90 menos alfa. Pero si tú notas bien todo este triángulo que viene a ser, viene a ser, perdón, este ángulo que viene a ser, viene a ser un ángulo llano que vale ¿cuánto? 180, ¿no? 90 menos alfa, 90 menos alfa, ¿este ángulo cuánto vale? 2 alfa, pero este ángulo es igual a este. Y ya está. Y se sabe que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto vale? 180. Pero ya tienes 90 contabilizado. Alfa, 2 alfa y 2 alfa, sería 5 alfa que sería igual a cuánto a 90. Y alfa cuánto vale 18. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 10 viene a ser casita, muchachos, ¿no? Ahí está. Entonces la respuesta del problema número 10 viene a ser casita, muchachos, ¿ya? Eh, toquen a full su pantallita, chicos, toquen a full su pantallita para que aumenta la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? No se olviden, chicos, apoyarnos, ¿ya? No se olviden apoyarnos tocando a full su pantallita para que aumenta la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Tómenle captura de pantalla, chicos, para pasar al siguiente problema. A ver, vamos a la pregunta número 11. Por ahí nos están diciendo si se muestra un triángulo equilátero ABC. Me están pidiendo que A, Y, D, N y C, L, A. En este caso lo voy a poner acá las claves porque están en el lado izquierdo. Por acá tenemos un cuarto. Por acá tenemos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por acá tenemos raíz cuadrada de 3 sobre 4. Por acá tenemos raíz cuadrada de 6 sobre 4. Y por acá tenemos raíz cuadrada de 6 sobre 8. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachos? Ahí ya les está poniendo las claves como para que nos digan su posible respuesta de la pregunta número 11. A ver, opiniones, chicos, opiniones. No se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué dicen por ahí? ¿Cuál debería ser la respuesta del problema número 11? Les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ¿ya? A ver, vamos, muchachones. Respuestita de ese problema. Toquen a full su pantallita, chicos. Es muy importante que toquen a full su pantallita, ya que eso de ahí nos va a permitir continuar con el desarrollo de más ejercicios. A ver, vamos con el siguiente problema. Por acá nos dicen que se muestra un triángulo equilátero ABC. O sea que el triángulo ABC tiene tres lados iguales y tiene tres ángulos iguales. Pero evidentemente cada ángulo interno vale 60, ¿no? Si tengo 45, ¿este cuánto vale? Vale 15, ¿no? Para que complete los 60. Este tiene que valer 60. Y este tiene que valer 60, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, en este caso me están pidiendo la proporción que habría entre DN y CL, ¿no? Entonces, en este caso lo que me conviene para poder trabajar con este ángulo es que yo tenga un triángulo rectángulo, sino para trabajar con ese ángulo agudo, ¿no? Entonces trazamos una perpendicular hacia BC, ¿no? Y acá es 90 grados. ¿Qué más? Ya pues tengo 45, este es 90, este es 45, ¿no? Ya. Si este es 15, este es 90, ¿este cuánto vale? Vale 75, ¿verdad? Y ya pues mira, ve, date cuenta que tenemos una altura relativa a la hipotenusa en un triángulo notable 15-75. Ya pues, en este caso se sabe que la proporcionalidad de este segmento, que en este caso sería la altura, con respecto a la hipotenusa, es de 1 es a 4, ¿sí o no? De 1 es a 4. O sea, todo esto viene a ser el cuádruplo de esto, ¿no? Pero fíjate bien que este lado es la hipotenusa de un triángulo notable 45-45. Entonces, en este caso, esta hipotenusa tiene que estar en función, o bueno, en este caso de manera estratégica que tenga res cuadrada de 2, ¿no? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Voy a poner acá raíz cuadrada de 2K. Y todo esto que sería VL vale 4 raíz cuadrada de 2K. ¿Listo? Fíjate bien, ¿no? Fíjate bien. Yo lo estoy haciendo de esta manera. La proporción que hay de este segmentito, que en este caso es la altura relativa a la hipotenusa, con respecto a la hipotenusa, es de 1 es a 4. Pero, como está de acá, este segmentito tiene que ver con la hipotenusa de este triángulo notable, entonces la hipotenusa tiene que tener raíz cuadrada de 2, ¿no? Para que los catetos valgan 4K. Y 4K, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? En este caso, si yo me fijo en este triángulo de acá, tú te das cuenta que tienes un triángulo notable, ¿no? 90, 60, 30, ¿no? Ya, pues, por proporcionalidad, ¿cuánto tiene que valer este de acá? A ver, ¿cuánto nosotros le pondríamos? Le voy a poner de la siguiente manera, ¿ya? Le voy a poner raíz cuadrada de 3M, ¿no? Ya no voy a trabajar con K. A este de acá le voy a poner 2M y a este le voy a poner M. Nada más. Lo vamos a dejar así o trabajar, ¿no? Como un triángulo notable. Ahora, DN, ¿quién viene a ser? Raíz cuadrada de 2K sobre CL, ¿qué vale cuánto? 2M, ¿no? Ya, y acá vamos a ver una igualdad, ¿no? Que sería 4K es igual a que cosa raíz cuadrada de 3M, pero yo necesito que cosa K sobre M, ¿no? Ya, pues, de acá nomás despejamos, me queda raíz cuadrada de 3 sobre 4, ¿no? Ya, pues, esto es esto. Y si lo multiplicamos, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 6. Y 2 por 4 viene a ser 8. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 11 viene a ser enanito, muchachos. Y ya está. Entonces, hemos desarrollado el problema número 11, ¿ya? Ahí está. Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita. Eso nos va a ayudar muchísimo a continuar desarrollando más ejercicios, ya, de geometría, ¿ya? Gracias, Adam. Gracias, Adam, por esa rosita. Gracias, muchas gracias por el apoyo. Ya, muy bien. Gracias por el apoyo, Adam. Muy bien, tómenle captura de pantalla, chicos. Tómenle captura de pantalla para pasar al siguiente problema, ¿ya? Gracias, David. Gracias por el apoyo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Vamos a ver el problema número 12. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el apoyo, muchachos. Agradezco muchísimo el apoyo. A ver, vamos a la pregunta número 12. Chequeen el problema número 12. Y nos dicen su posible respuesta. No, es geometría, muchachos, ya, es geometría. Recuerden que nosotros tenemos nuestro canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. Así que les recomiendo pasar por allí, ¿ya? Vamos a la pregunta número 12, muchachos. ¿Cuál creen ustedes que deberían ser la respuesta del problema número 12? Les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta. A ver, vamos a leerlo. En el triángulo rectángulo ABC, recto en B, dice que se ubica el punto P en la región interior, de modo que PB es igual a 3, PA es igual a 5, y nos dan esta igualdad. Y me piden que calcule la medida del ángulo ACB. Mira, en este caso, lo primero que tienes que hacer es trazar tu triángulo rectángulo recto en B, ¿no? Vamos viendo por acá. Lo vamos a hacer así, de esta manera, ¿ya? Porque eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Tenemos A, tenemos B, tenemos C, nos dice que es recto en B. Y nos hablan, en este caso, de un punto en la región interior, que en este caso viene a ser P. Ya, vamos a poner P por acá. Y me dicen que PB, ¿cuánto vale? Vale 3, ¿no? Ya. Me dicen que PA, ¿cuánto vale? Vale 5, ¿no? Y me están diciendo que PA, que la medida del ángulo PAC, o sea, este ángulo de acá, es el doble de la medida del ángulo PVC. O sea, que este de acá viene a ser alfa, ¿no? Entonces, este de acá viene a ser 2 alfa. Y si este es 2 alfa, es igual al doble de ACB. O sea, que este de acá también tiene que ser alfa, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Que calcule la medida del ángulo ACB. A, C, B. O sea, me están pidiendo que calcule alfa, ¿sí o no? Ya, mira. Lo que podemos hacer por acá, muchachos, es que, mira, ve. Si yo tengo alfa más alfa, ¿cuánto es 2 alfa, no? Coincide con este, ¿no? Entonces, lo que me conviene es prolongar por acá, ¿verdad? ¿Listo? Y si prolongas, llegaste a este punto. Le voy a poner M. La suma de dos ángulos internos, que viene a ser este externo, que sería 2 alfa. Pero ya, pues, mira, mira este triángulo. ¿Qué viene a ser? Viene a ser isósceles, ¿verdad? Y si este es 5, este es 5. Date cuenta que este es alfa, este es alfa. Por lo tanto, este triángulo viene a ser isósceles. Como este vale 8, ¿este cuánto vale? Vale 8, ¿no? Tengo alfa, alfa, este es 90 menos alfa. Y como es un triángulo rectángulo, con un ángulo de alfa, este de acá, ¿cuánto vale? 90 menos alfa, ¿sí o no? Entonces, hace de que AM es igual a, ¿qué cosa? ABM. Y si este vale 8, ¿este de acá cuánto vale? Vale 8, ¿sí o no? Y fijándonos acá, en este triángulo isósceles, tú te puedes dar cuenta que ya tienes la medida de los tres lados. Por lo tanto, puedes trabajar acá con la altura relativa hacia el lado no congruente. Normalmente, ese es el recurso que se aplica, ¿no? Porque cuando nosotros trazamos esta perpendicular hacia el lado no congruente, se sabe que este de acá cumple con cuatro funciones. Entonces, la primera que viene a ser altura, la siguiente que va a ser bisectriz, la siguiente que va a ser mediana y por ende va a ser mediatriz. O sea que en este caso vale 4 y vale 4, ¿sí o no? Ya pues este triángulo rectángulo con hipotenusa 5, cateto 4 y el otro 3. O sea que significa que 2 alfa al mirar al 3 es de un triángulo notable conocido, ¿no? 37 grados. Y 53, ¿no? Pero en este caso está mirando al 3, por eso vale 37. O sea que alfa, ¿cuánto vale? 37 medios. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 12 viene a ser dadito, muchachos. ¿Listo? Ahí está. Pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita. Eso nos va a ayudar a continuar desarrollando más ejercicios. Ya es muy importante la ayuda que nos dan. Así que toquen a full su pantallita. Eso nos ayudaría muchísimo. A ver, vamos a la pregunta número 13. Les damos por ahí algunos segunditos. Mientras tanto, ah, mira, hemos terminado el nivel intermedio. Ahora sí vamos a ir al nivel avanzado como lo estás viendo. ¿Listo? No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ¿ya? Muy bien, muchachones. Ah, captura. Ya lo voy a bajar nuevamente. Ahí está. Tómenle captura, chicos. Tómenle captura para pasar al siguiente problema. No se olviden tocar a full su pantallita, ¿ya? No se olviden tocar a full su pantallita, ¿ya? Porque eso de ahí nos va a ayudar muchísimo a continuar con el desarrollo de ejercicios. A ver, ¿cuál es la respuesta, muchachones, del problema número 13? Les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta. A ver, ¿sí? Lograron encontrar. Ya pasamos al nivel avanzado, muchachos, ¿ya? Suscríbanse, chicos, a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y traten de ver los videos, ¿ya, muchachos? Eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo, ¿listo? Eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros. Ya, mira. Vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Me dice que se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B, ¿no? Entonces, por acá nuevamente, mira, ve. Vamos a poner así. Ya, vamos a ver qué nos sale por acá. Ya, vamos a ver qué nos sale por acá. Entonces, por acá nos dice que es recto. Por acá tenemos A. Por acá tenemos B. Por acá tenemos C. Dice, en este caso, que se traza la seviana interior CD, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a trazar así. ¿Listo? Ahí está. Ese viene a ser la seviana. ¿Listo? Ese viene a ser la seviana. Y me dicen que en AD y CD se ubica el punto M y N, ¿no? Entonces, por acá le vamos a poner, y acá también, ¿no? Voy a poner M y acá voy a poner N, ¿no? Mira, ve. Fíjate bien ahí lo que estamos haciendo. ¿Qué más me dicen? Que BD es igual a DM. BD es igual a quién? A DM, ¿no? Y me dicen que CD es el doble de quién? DM, N. O sea que si este de acá vale A, este de acá, ¿cuánto vale? Vale 2A, ¿no? Me está diciendo que vale el doble. Y me dicen que calcule la medida y el ángulo MNC, ¿no? O sea, me están pidiendo que encuentre este angulito de acá, ¿verdad? Y me dicen que BAC, BAC, viene a ser, ¿qué cosa? 60, ¿no? Ya pues, mira, ve. Si este es 90 y este es 60, ¿este cuánto vale? Vale 30C. ¿Sí o no? Pero me están diciendo que se traza la bisectriz interior CDB. Bisectriz interior, ¿ve? Bisectriz interior. Pero sabiendo que este vale 30, entonces este de acá vale 15. No, este de acá vale 15. Y este de acá, ¿cuánto vale? Vale 15, ¿sí o no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en este caso, lo que tú puedes estar pensando es que como tú tienes un triángulo rectángulo, puedes ver, trabajar con el teorema de la mediana, ¿no? Por acá vamos a trazar entonces la mediana, ¿no? Y se sabe que la mediana, ¿ya? La mediana que parte del ángulo recto, toma la medida de estos segmentos, ¿sí o no? De este pequeño segmento que vale A, y de este segmento que vale A, ¿sí o no? Porque recuerda que lo que estás trazando es la mediana, y la mediana también toma el valor de A. ¿Ya? Muy bien. Si tengo A, A, este viene a ser 15. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? Este ángulo vale 30, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya, muy bien. ¿Qué más podemos hacer por acá, muchachones? Lo que se me ocurre es ponerle por acá teta. Ya, mira, ve, y aprovechamos esto, ¿no? Y trazamos, ¿no? Hacemos una prolongación, ¿ok? Hacemos una prolongación, y se sabe que este ángulo pasa a esta posición como opuestos por el vértice, ¿no? Entonces le pongo beta y le pongo beta. ¿Y qué más podemos hacer por acá? Ah, ya, mira, ve. Como yo quiero, ¿no? Trabajar con esto, mira, yo puedo trazar un trazo auxiliar hasta acá, con la finalidad de que yo quiero que valga teta. O sea, mi trazo auxiliar con respecto a la prolongación, yo quiero que valga teta. Es lo que yo quiero. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, pues, si tengo beta y tengo teta, se supone que acá le puedo agregar, ¿qué cosa? Le puedo agregar alfa, hemos utilizado. No, ¿verdad? Entonces le voy a poner alfa. ¿Y qué vas a decir? Beta más teta más alfa y 180, ¿sí o no? Tengo beta y teta. Ah, ya, entonces vales alfa. Entonces, yo te pregunto, ¿este triángulo de acá, con este triángulo de acá, qué vienen a ser? ¿Vienen a ser congruentes, sí o no? ¿Congruentes por qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿sí o no? Son congruentes. O sea, que el beta aquí mira. Mira al A, entonces el beta aquí mira. Mira este lado que tiene que medir A, ¿sí o no? Ya pues mira, a ver. Fíjate en este triángulo de acá. Este vale A y este vale A. O sea, que teta cuánto vale? Vale 30, ¿sí o no? Y este teta, ¿quién vale? Este de acá, 30. Pero fíjate bien que a mí me están pidiendo MNC. Y si teta vale 30, ¿este cuánto vale? Se supone que tiene que llegar a 180. O sea, que cuánto vale 150, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 13? Viene a ser enanito, muchachos, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta del problema número 13. Muy bien. Ahí están, muchachos. Pueden tocar a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Entonces, nos salió el problema número 13, ¿ya? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Vamos, muchachos. Toquen, toquen, toquen a full su pantallita. Es muy importante que toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Bueno, a ver, vamos al problema número 14. A ver, vamos a ir al problema número 14. A ver, traten de chequear el problema número 14 y nos dicen su posible respuesta. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, chicos? No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón. Gracias, Adam, por esas rositas. Gracias, gracias, gracias por esas rositas. Gracias por el apoyo, muchachones. Gracias por el apoyo. No se olviden tocar a full su pantallita. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a nosotros continuar con el desarrollo de ejercicios. ¿Ya? Toquen a full su pantallita, muchachones. Es muy importante, chicos. Es muy importante. A ver, ¿qué opinan por ahí? ¿Cuál es la respuesta del problema número 14, muchachones? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita. Toquen a full su pantallita. Ya, mira. En este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Me dicen, en la prolongación de AC de un triángulo rectángulo ABC recto en B, dice que se ubica D. Tal que la medida del ángulo CBD es igual al doble de este. Me dicen que AB es igual a DM. M es punto medio de AC. Y me están pidiendo que calcule la medida del ángulo de BAC. Bueno. Entonces, en este caso, primero vamos a ver nuestro triángulo ABC recto en B. Y tenemos que ver la prolongación de AC, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a hacer por acá así. Y vamos a prolongar. ¿Listo? Vamos a prolongar. Entonces, acá tenemos A. Acá tenemos B. Acá tenemos C. Y nos dicen que se prolonga, ¿no? Hasta D. ¿Listo? Ahí está. Se ubica D, ¿no? Tal que CBD, ¿no? CBD. O lo vamos a hacer por acá. Espérate. Lo vamos a hacer por acá de otra forma. Vamos a hacerlo por acá así. Entonces, tenemos por acá. A ver. Vamos a... Dice, en la prolongación de AC de un triángulo rectángulo ABC recto en B, dice que se ubica D. Bueno. Vamos a hacer así, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, tenemos A, tenemos B. Este es recto, ¿no? Este viene a ser C y este viene a ser D, ¿no? Ya. Recto en B ya se ubica D, tal que CBD, CBD, o sea, este de acá, es el doble de quién? De B a C, ¿no? B a C. O sea, que si este es alfa, este es dos alfa, ¿no? Ya. Ahora, AB dice que es igual a DM, pero M es punto medio de AC. ¿No? Por ahí. No, mejor lo vamos a hacer de otra manera. Tiene que ser bonito, bonito, bonito. Espérate. Lo vamos a hacer, a ver. Que coincida, ¿no? Porque en este caso, algo estoy viendo por acá, me parece. Espérate, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Listo? Ya, ahí me parece que puede salir. Ya, entonces, nuevamente por acá, ABC, se prolonga hacia D, ¿no? Recto en B ya se ubica D, ya está, tal que CBD, o sea, este de acá. Aunque tiene que ser más prolongada, ¿no? Pero bueno, ya lo haremos así, entonces. Dos alfa, ¿no? Ya, ¿qué más? Recto en B, se ubica D, dice, ya está, es el doble. A, B es igual a D, M, donde M es punto medio, ¿no? Ahí está. Entonces, este de acá, es igual aquí a este de acá, ¿no? Ya está. Y dice, calcule la media y el ángulo B, A, C. O sea, que en este caso me están pidiendo que calcule alfa, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, no te olvides de que este de acá, con este de acá, tienen que ser iguales, porque me está diciendo que M es punto medio de A, C, ¿no? Entonces, lo que nos conviene es trazar, en este caso, nuestra mediana, ¿no? Nos conviene, evidentemente, nuestra mediana, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Como es la mediana, se sabe de que cuando parte del ángulo recto, toma la misma medida que estos segmentos. O sea, que en este caso es así. Y si este es alfa, este es alfa, ¿sí o no? Y la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, que sería, ¿cuánto? Dos alfa, ¿no? Ya, pues, este de acá, ¿cuánto vale? Noventa menos alfa, ¿no? Ya. ¿Qué más podemos hacer por acá? Y... Ya, pues... A ver... A ver, prolongamos. Prolongamos por acá. Tengo noventa menos alfa, dos alfa, noventa menos alfa. Me parece que yo quiero que este de acá pase hasta dónde. Hasta acá, ¿no? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero que este de acá valga dos alfa. ¿No? Porque, mira, dos alfa, dos alfa es igual a este, ¿no? Ya, pues... Dos alfa, noventa menos alfa. Este también tiene que valer noventa menos alfa, ¿no? Ya está. Ya. Entonces, en este caso, mira, yo tengo que... Este también es igual a este, ¿no? También es igual a este. Sí, pues... Ahí está. Entonces... ¿Qué más vamos a hacer? Ya, pues... Como este de acá ya viene a ser isósceles, ¿qué trazas? Una perpendicular, ¿verdad? Vamos a trazar una perpendicular hasta acá. Listo. Vamos a trazar acá una perpendicular hacia dónde hace el lado no congruente, ¿no? Y se sabe que este segmento funciona como altura, como bisectriz, o sea que este es alfa, este es alfa, como mediana, ¿no? Y por ende, como mediatriz, ¿no? Y mira, ve, este de acá, ¿a quién es igual? A este, ¿sí o no? Entonces, de acá voy a trazar una perpendicular, ¿verdad? Claro. Y si tú te das cuenta por acá, podemos hacer de que este triángulo de acá, con todo este triángulo de acá, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser congruentes, ¿sí o no? Porque es fácil. Porque si tú tienes alfa, ¿no? Si tú tienes alfa por acá, todo esto de acá es 90 menos alfa, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo esto de acá. Porque recuerda, 90 menos alfa es este. ¿Ya? Entonces, lo que estoy hablando es por todo esto. Más alfa, más 90, 180, ¿sí o no? Entonces, acá también, mira, ve. Tengo por acá 90. Tengo alfa, 90 menos alfa, con este lado y este lado. Claro, los dos son congruentes, pues, ¿no? Son congruentes. O sea que si el alfa mira este redondito, este alfa mira este redondito, ¿ve? Ya está. Y ya, pues, mira, ve. Si esta hipotenusa es el doble de este cateto, entonces este de acá, ¿cuánto vale? ¿Vale 30, sí o no? Ya está, mira, ve. Ya está, prácticamente ya está. Y si este de acá es 90 menos alfa, como estábamos hablando, ¿este cuánto vale? Alfa. Entonces, ¿cuánto vale? 60, ¿no? Ya está. Entonces, 3 alfa, que es igual a 60, alfa, ¿cuánto vale? 20, ¿no? Entonces, la respuesta del problema número 14 viene a ser casita, muchachos, ¿ah? Ahí está. Entonces, la respuesta del problema número 14 viene a ser casita, muchachos, ¿ya? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya? Recuerden que el nivel que estamos desarrollando es nivel avanzado, ¿ya? Recuerden que el nivel que estamos desarrollando es nivel avanzado. Así que, muchachones, toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ¿ya, muchachones? Así que, vamos a pasar al siguiente problema, que es el problema número 15. A ver qué opinan por ahí ustedes, chicos, cuál debería ser la respuesta del problema número 15. Les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ¿ya? Toquen a full, chicos, es muy importante tocar a full su pantallita y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que en nuestro canal de YouTube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios, ¿listo? A ver, vamos, muchachones, tocar a full su pantallita. Nos van a ayudar muchísimo con eso. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué opinan por allí ustedes, muchachones, para la pregunta número 15? A ver, ¿qué dicen por allí? Nos dicen que se tiene un triángulo ABC isósceles de base AC, donde, tal que la medida del ángulo ABC vale 20, AB vale 10, además dice que se traza la bisectriz interior AI, hay el perímetro de la región triangular AIC. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Ya, entonces dice que se tiene un triángulo ABC isósceles de base AC, ¿no? Ya, entonces en este caso vamos a tener así. ¿Listo? Vamos a tener más o menos así. Tenemos A, tenemos B, tenemos E, ¿no? Se supone de que este ladito de acá, ¿no? Este ladito de acá, con este ladito de acá, tienen que ser iguales, ¿no? Porque nos dice que es un triángulo isósceles de base AC, donde este vale 20, ¿no? Entonces tú vales 80, y tú vales 80, ¿no? ¿Pero qué me están diciendo? AB vale 10, o sea que ambos valen 10. Además, se traza la bisectriz interior AI. Listo, bisectriz interior, o sea, tú vales 40, y tú vales 40, ¿no? Me dicen que hay el perímetro de AIC, o sea, AI más IC más AC, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer por acá? En este caso, mira, lo que tú puedes hacer es, como yo tengo bisectriz, aplicar en este caso el teorema de la bisectriz, ¿no? Vamos a aplicar el teorema de la bisectriz, ¿no? Donde se sabe que este ladito de acá es igual a este ladito de acá, ¿no? Este ladito de acá es igual a este ladito de acá, ¿verdad? Por acá yo tengo 90, y por acá que yo tengo 70, ¿no? Ya está. ¿Qué más podemos hacer? Por acá en este caso lo voy a subir un poquito más. Vamos a prolongar, ¿no? Por acá prolongamos, y por acá hacemos de que este de acá valga 40, ¿no? Valga 40, ¿no? ¿Listo? ¿O no? Si se puede, ¿verdad? Claro. Así que lo que diremos es que este de acá es igual a este de acá, ¿verdad? Ya. Aprovechando estos dos y viendo 20 al frente de este, entonces yo puedo trazar otro, ¿sí o no? ¿No? Haciendo de que este valga 20, ¿no? ¿Listo? Ya, pues si tengo 40 y 40, es 80, ¿no? Tengo 20 y este 20. Este es isósceles, dos rayitas. Por acá le vamos a poner, a ver, porque estos de acá también son iguales por el 40 a 40, ¿no? ¿Qué le podemos poner? Hay que ponerle dos redonditos. Ya a este también le pongo dos redonditos, ¿sí o no? Ya. ¿Qué más hacemos entonces por acá? Ya. Mira, B. Ponle por acá M, ¿no? Porque hemos puesto dos rayitas, dos rayitas. Este vale M. Por acá ponle A y le vamos a poner A. ¿Listo? ¿Verdad? Ya a este de acá le voy a poner B. Pero fíjate muy bien en este triángulo de acá. Es isósceles, ¿no? Donde hay una altura relativa al lado no congruente. Donde se sabe que este funciona como qué. Como altura, como bisectriz, como mediana y como mediatriz. O sea que por mediana este segmento vale igual que este segmento. O sea que vale A más B, ¿no? Y si este vale A más B, este de acá también vale A más B, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más? Fíjate bien este triángulo de acá. ¿Es congruente con quién? Con este de acá, ¿sí o no? Date cuenta que como es triángulo rectángulo y el 20 mira al redondito. Este 20 mira al redondito. Y por ser triángulo notable, hace que rápidamente los dos sean congruentes, pues, ¿no? Ya pues, este 70, ¿ve? Todo esto de acá es 70, ¿qué mira quién? A más B más M. Y este 70, ¿quién mira? A más B más M. ¿Listo? Entonces, ya que podemos decir por acá, podemos decir de que este de acá, ¿cuánto vale? Vale 10, ¿no? O sea que en este caso estamos diciendo que 2A más 2B más M vale 10. Todo este. Pero me piden el perímetro A y C. Si estas dos rayitas valen M, entonces este de acá también valen M, ¿sí o no? Prácticamente ya está, ¿verdad? Porque, mira, este lado, ¿cuánto mide? Mide A. Este, ¿cuánto mide? Mide M. Y este de acá, ¿cuánto mide? A más B más C. Perdón, A más B más B. El C es el vértice, ¿no? Entonces tenemos este, tenemos este, tenemos el A y tenemos el M. Ya, pues, ¿cuánto suman? 2A más 2B más M, que viene a ser, ¿qué cosa? El perímetro, ¿no? El perímetro del triángulo que justamente me están pidiendo. Pero se supone, por lo que hemos hallado, ¿cuánto vale el perímetro? 10, ¿no? Ahí está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 15? Viene a ser casita, muchachos, ¿ya? Recuerden que el tema, o bueno, el nivel que estamos desarrollando es nivel avanzado, muchachos, ¿no? Entonces, fíjate muy bien lo que acabamos de desarrollar, ¿ya? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Entonces, recuerden que por ahora lo único que hemos desarrollado son 6 ejercicios. Solamente hemos desarrollado 6 ejercicios en ¿cuánto tiempo? En 40 minutos, 6 ejercicios. Es que evidentemente los problemas son un poquito complejos, ¿no? Porque son nivel avanzado. Pero de todas maneras se pudo resolver. ¿Listo? ¿Les gustaría continuar, chicos? Porque hemos terminado lo que es aplicaciones de congruencia y lo que sigue es polígonos. ¿Les parece que pasemos al otro tema? ¿Nos toca trabajar polígonos? ¿Qué opinan por ahí, muchachones? No se olviden tocar a full su pantallita. Eso nos va a ayudar a nosotros mejorar. ¿Sí? ¿Les parecería? Que pasemos a polígonos. Ya, a ver, vamos a pasar entonces con el siguiente tema. Espérate. Ya, vamos a pasar por acá con polígonos. Muy bien. A ver. Bueno, comenzamos con nivel básico. A ver, muchachones. Toquen a full su pantallita. Chicos, no dejen de tocar a full su pantallita. Recuerden que si no tocan mucho su pantallita, la cantidad de espectadores baja. Como les decía, es muy importante para el progreso del canal también. Y así también poder continuar con desarrollos de ejercicios. Ya, muchachones, apóyennos de esa manera. ¿Listo? Es muy importante, chicos, continuar desarrollando más ejercicios de geometría. ¿No? Por ahí les estoy dejando el nombre de nuestro canal de YouTube, ya que ahí van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios. ¿Listo? Toquen a full su pantallita, chicos. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores, ya. Toquen, toquen a full su pantallita, chicos. Es muy importante su apoyo, ya. A ver, vamos, muchachones. Toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Toquen a full su pantallita, chicos.